¿Qué es Margarita Zavala? ¿Qué es Margarita Zavala? ¿Qué es Margarita Zavala? Aparentemente en la ciudad, pero ya enfocada al tema de campaña. Yo cumplo el día 27, tres meses de que empezó este tema. Entonces éramos un equipo pequeño, estamos haciendo todo lo que es planeación. Eso tiene un proceso, la planeación, los organigramas, las funciones, los personajes, las áreas, los colaboradores y sobre todo la estrategia. Igual va a ser nuestra estrategia de campaña. Prácticamente estas dos semanas avanzamos en eso, se lo estaremos presentando ya a los partidos políticos para cómo empatar todo este proyecto que nació muy ciudadano para que no se lo coman completamente los partidos porque los ciudadanos quieren mantener ese espacio ciudadano. Pero también entendemos que esto sin los partidos no es posible. Entonces había que construir una estrategia importante y en eso estamos esta semana ya presentándola a los partidos. De hecho, estuvimos trabajando este fin de semana muy fuerte, todo el equipo, para ya tener lista la estrategia. Entonces, no coman ansias, no nos comparen con quien tiene todo el aparato del Estado, quien tiene todos los recursos del Estado en lo que ya llevaban avanzado. De hecho, el propio Marcelo de Brato se quejó de eso, de toda una estructura al servicio de Claudia. Entonces, en ese sentido, no me siento sola. Apenas vamos a empezar a nombrar vocerías, responsabilidades, en fin, en eso estamos. Vamos a empezar a nombrar vocerías, responsabilidades, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin.